Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de smartphones en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Imágenes y detalles filtradas del Huawei P30 y P30 Pro. Las filtraciones están a la orden del día, y en esta oportunidad tenemos algunos detalles sobre los próximos equipos de Huawei. En principio habíamos visto filtradas imágenes que sugerían las 3 y 4 cámaras en la parte trasera, ahora una nueva información que llega desde China ofrece un nuevo vistazo a las características del Huawei P30 y P30 Pro. El medio GG apunta que los Huawei P30 y P30 Pro llegarán al mercado equipados con pantallas del tipo Natch con forma de gota de agua y lector de huellas en pantalla. El mismo medio afirma que tanto el P30 como el P30 Pro tendrán paneles OLED de 6.1 y de 6 y 5 pulgadas, respectivamente, con Natch de gota de agua. Por último se espera que ambos terminales cuenten con un lector de huellas dactilares en pantalla, una característica que veremos bastante seguido en equipos de alta gama este año. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen corporativa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral encuentra el link en la descripción de este video. .